que tal amigos de youtube como están ustedes este día viernes espero que se encuentren muy bien nosotros por aquí andamos haciendo unas tomas con el deseo de mostrarles a ustedes como amanece este día el río lempa pues bastante desbordado también el río tagulapa que les mostraba en otro de mis videos allá por el puente ustedes pueden ver que también está desbordado anoche se registraron la mayor cantidad de lluvias al menos de las que yo recuerde desde que yo tengo conocimiento jamás había yo experimentado una noche tan lluviosa como la de anoche y pues a pesar de que llovió tanto tanto pues el río aún no se ha desbordado tanto no sabemos si en el transcurso del día aunque es muy raro pero no sabemos en el transcurso del día el río se va a seguir desbordando aunque si está bastante crecido pero no comparado con la cantidad de lluvias que se registraron podemos decir que no es nada aunque el río se desborda más cuando llueve fuerte lo que son duras y pues al parecer no se pero al parecer las lluvias fuertes fueron quizás en el territorio nacional salvadoreño pero si tiene bastante bastante agua el río aunque no comparado con la lluvia ha sido poco pero como ustedes pueden ver aún sigue arrastrando basura y eso pues nos indica que el río todavía se encuentra en actividad desde el borde y pues mira allí de cerca del mirador ha llegado bastante cerca aunque es relativo porque para que llegue hasta ahí tiene que crecer demasiado pero si todavía podemos escuchar que el río arrastra piedra lo cual nos indica que la crecida aún no ha bajado y pues está arrastrando muchos trozos de árboles muertos y pues eso indica que aún está activa su crecida y pues siempre recomendándole a la gente que tenga cuidado porque estamos en una época lluviosa la cual si les soy sincero yo quizás nunca había experimentado un invierno así como este llevamos tres días de una lluvia pero terriblemente corpiosa aunque ya las de anoche si fueron las más fuertes y persistentes que yo he podido experimentar en lo que tengo de vida como les decía mira el río continúa llevando basura posible que en el transcurso del día siga creciendo a lo mejor no lo podremos saber pero mire ya cuando topa las ramas de ese árbol sabemos que el río ya está bastante crecido y como los dos tienen actividad pues ya cuando se juntan acá se vuelve un río bastante grande ya que se juntan el agua del río Tabulapa también como les digo ustedes pueden ver allí sigue arrastrando ramas pero cuando se entiende está crecida la ha pegado en la mañana porque cuando se hace madrugada a esta hora pues ya se encuentra bastante bajo su nivel pero por lo que veo me atrevería a decir que me ha bajado ni un solo milímetro y pues la cuestión es que si dentro de las siguientes 24 horas o siguientes 48 horas seguimos experimentando lluvias pues entonces si los ríos tienden a desbordarse ya incluso fuera de sus causas naturales porque ahorita el suelo está totalmente abnegado de agua acá por donde nosotros vivimos entonces lo que provoca cuando llueve es que el agua no tenga para donde salir o no tenga donde donde sumergirse digamos así y que tienda a evacuar hacia los ríos por acá miren acá está lo que les digo yo que el río no ha bajado el río ahorita se encuentra en su máxima crecida no ha bajado esta crecida es relativamente pequeña porque el río en otras crecidas el año pasado para la tormenta Aida y la tormenta Yota todo esto acá estaba inundado acá no se podía pasar cuando yo vine a ver todo esto estaba totalmente inundado y pues para eso le falta mucho pero sí si sigue lloviendo en las próximas horas pues va a provocar que se inunde totalmente esa es la cuestión buenos días hay que sacar y estas vacas no son suyas hay que sacarlas en la noche no hay que dejarlas aquí ¿por qué? ¿por qué? Pajes la lleva el río Pajes la lleva el río pues el año pasado como les decía amigos para la tormenta Aida que fue la tormenta más fuerte todo esto acá incluso pasó hasta el potrero el río y pues ahorita como les decía está creciente es pequeña todavía comparada con las que el río sabe echar pero sí hay que tener siempre la 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 precaución porque pues la naturaleza como siempre digo en mis videos es muy impredecible mire de por ahí donde asoman esas ramas yo estaba grabando la vez pasada mi video donde cuento de que soy alcohólico y hoy está totalmente totalmente inundado todo eso y pues lo que es el brazo este es un brazo del río el propio río va por allá aquel es el propio río pero casi se ha unido y pues por lo que vemos aquí el río quizás mejor más va subiendo en vez de bajar pero ustedes pueden ver que este año mire este año ya ha hecho crecientes que llegaron hasta acá los crecientes que han llegado hasta aquí y pues para eso todavía le falta pero como si sigue lloviendo ahí es donde donde el río sigue acumulando agua de quebradas y pequeños arroyos y afluentes que están en todas sus riberas los cuales hacen que crezcan porque como les decía el suelo está abnegado de agua aquí porque esto aquí es arena y aquí se consume rápido pero las partes donde son tierra de otra forma están hechas lagunas porque anoche fue de verdad que anoche fue increíble yo le digo yo jamás había había visto una cantidad de lluvia como la de anoche porque a veces sabe sabe llover toda la noche pero es un tipo de lluvia muy fino constante pero muy finito como atemporalado pero anoche anoche eran ráfagas de agua increíbles las que se venían por momentos o sea que fueron tormentas persistentes y muy muy fuertes mire acá está ya unido lo que es el brazo con el propio río allá para abajo ya todavía se divide el brazo pero lo que es esta parte aquí está totalmente inundada a todo esto aquí y eso pues nos indica que que si está bastante bastante alto el nivel del río ahorita y como les decía sigue sigue subiendo y pues así como este río hasta este brazo se ha puesto totalmente peligroso porque este brazo puede arrastrar cualquier cosa en este momento y pues como yo siempre digo se ve se ve muy bonito los ríos se ven muy bonitos pero son muy peligrosos porque aquí donde así como ven el río ahorita está arrastrando mucha piedra está arrastrando mucha madera cualquier árbol muerto que el río arrastre lo puede arrastrar a uno también y ese es el peligro incluso los peces los cuatro ojos no los alcanzan a distinguir pero se han tirado para la orilla porque tienen miedo a ser arrastrados todo esto aquí el río se ha metido como nosotros decimos y aquí pueden ver ustedes miren estas son huellas de las grandes tormentas de anoche aquí no ha llegado el río todavía estas son aguas que salen de los potreros ustedes pueden ver acá como el agua arrastró también basura de todo eso y el río pues se ha llegado hasta por estos caminos ya ahí van corriendo los cuatro ojos huyendo de las crecientes de las fuertes corrientes del río la verdad que como les digo si sigue lloviendo pues el río va a terminar desbordándose mucho más de lo que está hasta ahorita miren este pequeño brazo ahora se ha convertido en un gran afluente de agua todo esto ahí para arriba miren ustedes pueden ver una sola montaña de agua y se ve precioso porque a mí en lo personal me encanta ver el río así pero es peligroso yo les digo que estas corrientes así como están son mucho respeto peligrosísimo así es que siempre las precauciones para toda la gente que pues uno acá lo que hace es irse a las orillas a buscar ocotes porque estos ríos acarrean mucho ocotes de las montañas de de allá arriba la montaña de honduras y todo eso también parte de la montaña de salvador el ocote es el corazón del pino y nosotros lo utilizamos para encender fuego encender carbón entonces es una de las actividades que a la gente le gusta hacer aquí es ir al río a buscar leña de de árboles que el río arrastre y despedaza y también a buscar ocotes porque la resina del corazón del pino es altamente inflamable entonces por eso la gente busca tanto ese de hecho acá acá pueden ver que alguien estuvo labrando labrando un árbol de pino porque como siempre en el corazón se encuentra locote alguien estuvo labrando aquí un árbol para para sacarle el corazón que es el locote y el año pasado se metió por todo eso el río yo en lo personal les puedo decir que el año pasado presencié yo una de las repuntas de las crecidas más grandes que puedo ver porque todo esto aquí es cauce del río pero aquí no llega tan fácil y el año pasado pasó de este cerco llegó hasta aquellas milpas incluso arrastró maíz y anduvo por todos esos potreros ahí todo esto aquí estaba alrededor de unos dos metros y medio de agua y por eso que les digo que esta repunta pues relativamente pequeña pero igual siempre siempre uno tiene que andar con cuidado y pues la repunta que que hubiera subido hasta las casas pero gracias a dios lempa estaba estaba pacho podemos decir y aunque aquel fue tremendo ustedes hubieran oído como tronaba las piedras que arrastraba y árboles y todo pero este río estaba estaba calmado y por eso no no se hizo el gran remanso que se sabe hacer como les digo hasta ahorita se empieza quizás a ver que ya medio quiere bajar quizás ya no va a seguir subiendo pero me imagino que las lluvias van a persistir en la noche así es que ahí siempre me gusta resaltar mucho el hecho de tener cuidado con estos ríos porque son bonitos pero son muy peligrosos hay que tomar en cuenta siempre que con la naturaleza nadie puede ganar el hombre se puede aventurar a luchar con la naturaleza pero siempre va a perder así es que es mejor estar en paz con ellas admirarlas disfrutarlas pero sin faltarle el respeto en pocas palabras a la naturaleza es mejor tenerle miedo porque cuando uno tiene miedo de algo no lo provoca entonces acá el que viene y dice no yo soy valiente yo me tiro ese río pues lastimosamente va a perder porque son fuerzas más allá de lo natural o sea más allá de lo que el hombre puede puede doblegar precioso como precioso pero siempre hay que tener respeto así es que sin nada más que decir amigos me despido de ustedes su amigo el campesino alegre chau